Un tema de la época de los 70-80 De Django En el prado y en el mar debes de Quererme mucho más Amame Bajo el sol y por las obras son tus sombras Que me besan así Llámame otra vez Tus palabras valen más Me acaricias siempre como si nada Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Vamos, tú me dices Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quién es Tiempo lleno de inquietud Cuando llegas Y no llegas tú ¿Dónde estás? Más yo veo que regresas Y me abrazas Y me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más Me acaricias siempre como si nada Acaríciame 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 Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Cuánto te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quién es Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quién es 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 Quién es